Una razón de vida me hizo quererte Cuantas lecciones tuyas mi alma aprendió No se que fue lo que hice para perderte Si ni cuenta me di cuando sucedió En mi desilusión se come hasta un cura Y en mis palabras duras deja el sabor Que tiene la ilusión cuando no madura ¿Cómo se quita eso? Amor de besos ausentes Que velas mi soledad Hoy quiero desaprenderte Y no sé cómo empezar Dudo de lo que sé y me engaño a diario Porque adentro te siento viviendo en mí ¿Cómo olvidarte si eres mi calendario? Donde multiplicarme Si no es en ti La ra la 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 ra la 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 noche es como un trago que bebo solo En las cuatro paredes de mi ansiedad Lo que pensé eterno duró muy poco Cuando terminara esto Amor de besos ausentes Acávate de apagar Llegaste aquí por quererte Ahora te quiero olvidar Aquí hace menos frío Que en la calle hay leña para un fuego No mucha pero bueno Un poco de calor no viene más Aquí hay una canción que no descansa Un hueco para el alma Sentirse como en casa Un alto en el camino Nada más Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada Nada de las cosas que ha escuchado Y desespera Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene Y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la cantó Y si no la sabe Tan alea Aquí hace menos frío Que en la calle Que en la calle Los labios para un beso Oídos para un sueño La brisa que precisa Tu dolor Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada De las cosas que ha escuchado Y desespera Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene Y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la cantó Y si no la sabe Tan alea Pasa, entra No importa lo que fue Pero será lo que será Y alguna forma encontrarás Para pasar por esa puerta Pasa, entra Después de algún trapice Y algún color dibujará Lo que hace falta Para estar de nuevo en pie Y no perder fuerza Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción Que la que sabe Y la cantó Y si no la sabe Tararea 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 Un pacto para vivir Odiando a la sola sol revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación desenlace en un cuento de terror seis años así escapando a un mismo lugar con mi fantasía buscando otro cuerpo otra voz fui consumiendo infiernos para salir de vos intoxicado loco y sin humor loco y sin humor Si hoy te estuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe Energético Milagro y resurrección Y eso que estaba Tienso Bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Había que maltratarte No puedo hacerlo Son mi Dios Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Lo que no es Tantos sueños escondidos en la sombra del dolor Solo me queda el silencio que lleva mi corazón Yo maduro con mis sueños y no los voy a dejar Como semilla reseca en medio del arenal Deshojados por la ausencia se quieren desparramar Como paloma sedienta buscando donde volar Sueño que despierta adentro, sube por la soledad Se hace gritos, se hace dueño de toda la inmensidad Vuela nomás, palomita, el cielo te espera ya Ser libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar Si soy sueño siempre vuelvo empujando a los demás Hacia el sol de mi guitarra que sabe por donde va Desde abajo soy el gajo que se agarra al temporal Mientras la tierra me abonte el brote florecerá El que sueña es como un río que va buscando al mar Se hace rumbo con el viento y llega a cualquier lugar Sueño que despierta adentro, sube por la soledad Se hace gritos, se hace dueño de toda la inmensidad Vuela nomás, palomita, el cielo te espera ya Ser libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar Vuela nomás, palomita, el cielo te espera ya Vuela nomás, palomita, el cielo te espera ya Margarita del mantel, ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí Te vi, o simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Es solo un reto nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Te vi, fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Me fui Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé, no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente te vi Yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encenden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Y cuando me pierdo en la ciudad Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Es solo un reto nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Te vi, te vi Me voy Solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un año Bajo un año su agarrobo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mi sueño El sol El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Lleno de sol y de vida Y yo rendido a sus ojos Sintiendo que me quería Ay, perfume de carnaval Ya nunca me de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Mejor recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido Donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada Lame en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras Dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos Un miércoles de cenizas Ay, perfume de carnaval Ya nunca me de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Besos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma De flor y tierra mojada De flor y tierra mojada De flor y tierra mojada Música Ay chinita no llores, vamos pa' dicho cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Se la duro de sueños, hacerme cantar Negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar Se la duro de sueños, hacerme bailar Negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar Se la duro de sueños Se la dor que levanta las almas para cantar Y aunque sea muy tarde, siempre quiere cumplear Ay chinita no llores, vamos pa' dicho cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Se la duro de sueños, hacerme cantar Negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar Negro, hacerme cantar Negro, hacerme bailar, celador de sueños Hacerme cantar, negro, hacerme cantar Negro, hacerme cantar Celador de sueños 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 Y nunca te dio a olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando me ves bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso como un damarco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damarco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al infierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al infierno, con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas. Que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón. Es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón. No tengo miedo al infierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al infierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al infierno, con tu recuerdo lleno de sol. Pego mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río El día le irá pudiendo, poco a poco al frío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Rema, 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 rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo Creo que he visto una luz al otro lado del río Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Rema, 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 rema Rema, rema, rema Rema, 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 rema Clamo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río Lo que he visto una luz al otro lado del río Cielo arriba de la pejujú Camino a la puna me voy a cantar Flores de los dolares bailan las cholitas el carnaval En los ojos de las llamas Se mira solita la luna de sal Y están los remolinos en los arenales de le bailar Y están los remolinos en los arenales de le bailar Ramito de albahaca, niña yolanda Donde andará Atrás se quedó alumbrando su claridad Flores de los dolares bailan las cholitas el carnaval Eugenita, quien te vio En la puna triste te vuelve a querer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Me voy yendo Volveré Los dolares solo se han vuelto a quedar Se quemarán Se quemarán tus ojos Zamba enamorada del carnaval Se quemarán Se quemarán tus ojos Zamba enamorada del carnaval Llamito de albahaca, niña yolanda Donde andará Atrás se quedó alumbrando su claridad Vuelvo a la salvajeña Ya mi caballito no puede amar Ya mi caballito no puede amar Por las noches Por las noches, cara sucia De angelito con blue jeans Vende rosas en las mesas Del boliche de bachín Si la luna brilla Sobre la parrilla Come luna y pan de hollín Cada día en su tristeza Que no quiere amanecer No madruga un 6 de enero Con la estrella del revés Y tres reyes gatos Roban sus zapatos Uno izquierdo Y el otro también Chiquilín Dame un ramo de voz Así salgo a vender Mis vergüenzas en flor Báleame con tres rosas Que duelan A cuenta del hambre Que no te entendí Chiquilín 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 Cuando el sol ponía a los pibes Delantales Delantales de aprender Él aprende Cuanto cero Le quedaba por saber Y a su madre mira Gira que te gira Pero no la quiere ver Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura Con un pan y un tallerín Se fabrica un barrilete Para irse Y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que por dentro Que por dentro Lenri Del violín Chiquilín Dame un ramo De voz Así salgo a vender Mis vergüenzas En flor En flor Báleame con tres rosas Que duelan A cuenta Del hambre Que no Te entendí Chiquilín 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 Y buena moza, balanceando la pollera, bailando la madonosa, morenita, santiagueña, con la chacarera doble, securando da las penas. Dulce fruto de mi pago, criollita sabagastera, boquita de arropa y tuna, juguito de sacha pera, con la chacarera doble, securando da las penas. Dulce fruto de mi pago, criollita sabagastera, con la chacarera doble, securando da las penas. En Santiago del Estero, la Salamanca me esperan, y el sonco de jarten quiero, para cantarle a mi pierna, con la chacarera doble, securando da las penas. Bien, aiga mi buena moza, has encendido una obera, con el fuego de tus labios, en mi amor, leñita, secar, con la chacarera doble, securando da las penas. Pa'l tiempo de la arropiada, hay una luna hechicera, que en medio de la vida, la cantando copla se queda, con la chacarera doble, securando da las penas. Con harina de algarroba, voy a endulzar la tristeza, que por andar en amor, me van siguiendo de cerca. En Santiago del Estero, la Salamanca me esperan, y el sonco de jarten quiero, para cantarle a mi pierna, con la chacarera doble, securando da las penas. Gracias.